El río viene circulando por el cosmos Mililio rompe la cornisa del misterio Frio, frío Sombras, silencios oportunos de la noche Llueven fotómetros continuos de recuerdos Frio, frío Frio Frio Prevuelo la miseria de mis pares Sin saber ni siquiera si a esta altura aún existo Lo esencial es invisible a los ojos Dijo la sabiduría parada al borde del abismo Sin vértigo, sin rima, sin aliento Como una sombra en mi cuerpo que renace ante el hastío Pero mi herida cierra punto por punto Y por fin me yecta de su ludo en aquel sueño De barrio Simbólico Lejano Muy lejano Donde nadie se atreva a despertar No es una resarta Frio 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 ¡Suscríbete al canal!